Las normas que rigen a partir del día de hoy van paso a paso, primero cuidando la salud y segundo que los sectores económicos que se activan en el decreto y son excepción no pueden hacerlo sino hasta que hayan entregado el plan de acción a la Secretaría de Gobierno y este haya sido debidamente revisado y aprobado. Entonces en el link de la página web de la Alcaldía van a encontrarlo, el plan de acción, para que lo llenen y empiezan su contacto con la Secretaría de Gobierno. Asimismo quiero reiterar que el pico y cédula se mantiene tal cual está, es decir, de lunes a viernes está un día habilitado para las personas para hacer sus abastecimientos, sus gestiones y el fin de semana estamos todos en casa. Los menores de edad siguen bajo el estricto cuidado en casa junto a los adultos mayores también. No hay ninguna variación en este sentido, hay una ampliación para restaurantes hasta las 11 de la noche, solamente domicilio, hay una ampliación de supermercados y tiendas hasta las 8 de la noche y tenemos una ampliación de cajeros automáticos hasta las 7 de la noche. Se puede hacer deporte de 5 de la mañana a 7 de la mañana solamente de manera individual a un kilómetro de la casa durante una hora y en ese rango de dos horas se puede practicar el deporte. Tenemos adicionalmente la activación del sector público de transporte, pero en este momento debe presentar su plan de acción a la dirección de tránsito, evaluarse, ponerse de acuerdo y solamente hasta ese momento ser activado. En este momento lamentablemente tuvimos un fallecimiento que todos ustedes conocen, las otras personas que estaban en fase de recuperación ya lo han hecho, a excepción de una que estamos esperando pero que está bien de salud. Así que tenemos en este momento todo un esfuerzo que tiene buenas consecuencias. Lo que necesitamos es que sigamos cada uno de nosotros estando en casa, aportando y por supuesto a la alcaldía ayudando lo más que podamos en todos los sentidos, ayudas humanitarias, presencia en todos los barrios de la ciudad. Las fronteras siguen cerradas de Barranca Bermeja. Le hemos pedido a todas las empresas que van a presentar su plan de acción que solamente trabaje manobra de la ciudad para que no tengamos tránsito entre ciudades. Entonces esa es una directriz muy importante para que esto suceda con casos absolutamente excepcionales que tendrá que revisar la Secretaría de Gobierno y que previamente deben tener examen de COVID negativo para que puedan ejercer alguna labor en casos muy excepcionales. Por eso las fronteras cerradas trabajamos dentro de la ciudad en la forma en que el decreto lo ha dicho, excepcionalmente bajo unos condicionamientos y sobre todo cuidando la salud y la vida.